El abogado Waldo Paulino, que es quien representa a Jorge Luis Estrella, es un abogado que quizás recuerden de los tiempos de Tecachi, ya que él fue precisamente abogado de este artista urbano. En su comparecencia, si se quiere, o al ser abordado por los medios de comunicación, echa para atrás. Porque ahora él confirma la versión inicial de Jorge Luis Estrella. Aquella versión que reza que su hermano Richard Estrella no tiene nada que ver en el asunto. Pero cambia ligeramente las cosas, porque tenemos que recordar que en la versión inicial, Jorge Luis se atribuye a ser el autor intelectual. Entonces, el abogado dice, el hermano no tiene nada que ver. Pero ni llega a que Jorge Luis, quien también dice eso, sea el autor intelectual del hecho. Pero cuando se le pregunta, ¿y por qué dijo lo otro? O sea, ¿por qué cambió la versión cuando llegó al Palacio de Justicia? Dice, gritando a todo pulmón, que fue porque lo golpearon, lo mayugaron entre Punta Cana y la capital. Entiéndase, el palacio entre Punta Cana y el Palacio de Justicia. Tendríamos que imaginar cómo se somete al individuo, alguien que llama y que diga, díganle a él que cambie la versión. Díganle a él que, y nosotros decíamos, fue el abogado. Porque aquí tenemos que ver algo. Yo dije, el abogado lo mandó a decir eso. Porque vemos que cuando él está diciendo en el Palacio de Justicia que él no es el autor intelectual y que fue su hermano, cuando él termina de decir eso, el mismo abogado le dice, ya no diga más, déjalo ahí. En vez de decir otra cosa, le hace un statement que sugiere o nos lleva a pensar que quien articuló la versión fue el abogado. Y se lo dijo a él que le diga, sí. Pudiera ser que el abogado, cuidándose y cuidando al susodicho, tomando en cuenta que estaban en las instalaciones de la policía y se estaba entregando, entendía lo imprudente que era que allí entregándose a la policía, ante toda la prensa, él dijese que la policía había puesto tremendo huevo. Ahora bien, que el abogado diga categóricamente que se trató de una confusión y de que Richard no tenía nada que ver con eso, complica las cosas. Bastante para la policía. Pero hay un choque, hay un choque de versión porque ahí él tendría que explicar a razón de que ahora de repente él no es el autor intelectual. Porque fíjense que interesante, él dice que el muchacho, el otro hermano de apenas 25 años no tenía nada que ver. Dice él eso, pero tampoco Jorge Luis. Entonces, si vamos a tomar su palabra como buena y válida, tenemos la siguiente realidad. No tenemos ahora de momento autor intelectual. Se confirma que fue una confusión. Bien, un escándalo total. Pero de repente, el autor intelectual no es ni el hermano ni Jorge Luis. Hay otro que se fue, de apellido Beliar, que es hermano de uno que cayó hace un año. ¿Recuerdan ese video viral de la señora en el ataúd diciendo que no tenían material colgante y que tuvieron que mandarle al discrimiento? Bueno, pues ella dijo que quedan cuatro cartuchos. Refiriéndose a otros cuatro hijos de ella. Bueno, pues ahora le quedan tres. Y ella sale ahora diciendo que sí, que su hija era delincuente, pero que no en la magnitud que lo quieren pintar. Bueno, yo pudiese tomarle la palabra a la dama, a la señora, pero igual me diría, bueno, ¿y su hijo era tan serio en la maquina? ¿Era serio o comedido en sus actividades en la medida que usted lo quiere pintar? Vale la pregunta también. Entonces, ahí tenemos un choque. Pero en ambos casos queda la versión de la confusión. Y eso no es poca cosa, señores. Lo que vuelve a colocar el abogado de Jorge Luis Estrella sobre el tapete. El tema de la confusión. Tenemos que recordar que hay otro hermano de Jorge Luis que sale diciendo que él no tiene absolutamente nada que ver con eso. Pero curiosamente es a ese hermano que se le indica haber, oigan esto, haber alquilado el vehículo que se usó, la jifeta que se usó inicialmente en el asalto, que ocurrió a las 4.30. Y que al leer la narrativa me parece muy ameno porque cuando él entra, Jorge Luis, él toma el dinero de la cajera que aborda y lo echa en un zafacón de basura y comienza a gritar, según dice el Ministerio Público, la bóveda, la bóveda, ¿dónde está la bóveda? Cual si fuese una película y cuando no escucha a nadie, él dice, es que no van a hablar. Y supuestamente le da con el arma en el costado a un cajero. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Sería interesante tener más sobre ese tema de la bóveda porque yo sospecho algo. Yo sospecho algo con lo de la bóveda, pero no queriendo verme yo en la piel de Casals y Tolentino, yo voy a dejar que otro confirme eso. Yo me voy a quedar ahí, pero hay un sospecho que hay un mago con lo de la bóveda, pero déjenme investigar bien antes de soltarlo. Señores, esto es todo un desafío a la versión de la policía, lo que está planteando ahora mismo el abogado Waldo Paulino que vuelve entonces atrás con la hipótesis o la tesis de la confusión. Debo decir que cuando escucho que ese joven que cayó abatido, el hermano menor o el de 25 años, se había hecho una operación porque tenía un problema en el corazón y ver a la abuela diciendo tanto que luchaste por tu vida para terminar en esto. Al menos a mí, desde una posición equidistante, tal vez ingenuo, yo me digo, bueno, no me hace sentido, no me parece racional que un joven que tenga complicaciones cardíacas a ese nivel esté metido en el ajetreo de un asalto. Porque no solo se trata del hecho puntual en sí y toda la adrenalina que eso demanda. Este tema psicológicamente también es demandante antes, inmediatamente antes, es decir, en la preparación del hecho e inmediatamente después. El tema del escape, de guardar el dinero, de mantener las apariencias. No es todo el mundo que puede soportar, aguantar eso a nivel de resiliencia. Entonces, un cuadro así, a simple vista, no es cónsono con el de una persona que está tramando un asalto. Ya fuera de ahí, lo que queda es básicamente el factor sorpresa. Ciertamente, nosotros criticamos mucho el papel de la policía. No obstante, hay que decir que en muchos casos, lo genuinamente criticable es la decisión que asume la policía de disponer del tema en cuestión y tomarse la justicia en sus propias manos. En el sentido de que ciertamente cuando la policía se retira, sí, es porque ya ellos internamente tienen prueba de que eres tú internamente. Hay casos en los que se aprovecha y se arma una confusión en donde se utilizan y este no es el caso, este no fue el caso. Se prefiere decir que hubo una confusión cuando realmente lo que había era una ejecución. el general tal o el coronel tal que quiere salir del delincuente tal agarra unos cuantos muchachos demandados y les asigna ir a despachar a fulano y después cuando el asunto estalla o se da una confusión mentira. En verdad no había tal confusión. Realmente sí se quería mandar a aniquilar a esa persona por un asunto de desaparecer huellas o conexiones en fin todo eso. Pero en este caso recordar lo que se dijo en el capítulo del canal principal el abogado dice que el dinero lo tiene la policía nacional el abogado dice que Richard no tuvo que ver pero el abogado también plantea que Jorge Luis Estrella no es el autor intelectual y dijo más cosas de las que seguiremos ampliando en otros capítulos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y